Pues, muy buenas tardes, soy Tracks Unesed, bienvenidos una vez más a un diario de desarrollo, en este caso de Hearths of Iron 4, que antes de empezar quiero, y no es publicitar porque es el doble a grande que yo, pero este vídeo de Arce que dice, hablemos de Hearths of Iron 4, bueno, dice Hearths of Iron a secas, que es su capítulo número 43 de su conquista mundial con México, mirad lo brutal que lleva ya esta campaña, es exagerado, pero bueno, en primer lugar darle la enhorabuena, y en segundo lugar, en este vídeo habla de, bueno, de Hearths of Iron en un sentido crítico, si por decirlo de algún modo. Entonces, las veces que he hablado con él, yo todavía no lo he visto porque acabo de llegar de clase y tal, pero las veces que he hablado con él, del Hearths of Iron 4, estoy bastante, bueno, de acuerdo con él, entonces os recomiendo echarle un vistazo porque ya sabéis que estamos bastante críticos con este juego, pero con razones, ¿no? O sea, el juego se lo ha ganado, no parece que vaya a mejorar mucho, y bueno, que vamos a decir ya que no hayamos hablado en tantos directos, en partidas, en campañas, etc. Vamos a seguir jugando, por supuesto, porque es divertido, de hecho, ayer subí la... no, en unas horas vais a tenerlo, de hecho, otro capítulo de la Primera Guerra Mundial, que la bursa está ahí, ahí, o sea, os lo digo ya en plan adelanto, y no puedo decir mucho más, seguro que lo que vaya a decir este hombre está bien, que es una persona muy fiable, y sabe, ¿no? El tío sabe Hearths of Iron 10.000 veces más que yo, de estrategia y todo, entonces me fío de lo que vaya a decir en este vídeo. Sin más, vamos a comenzar con el diario de desarrollo de hoy, que es referente a Yugoslavia y también a las zonas aéreas, ¿vale? Muy parecido a lo que hemos visto con Hungría, y... bueno, muy parecido a lo que hemos visto con Hungría, básicamente, y Rumanía, si no me equivoco, por lo que lo detallamos también... bueno, Hungría, bueno, ya sabéis, estos países, pues ahora es el turno de Yugoslavia. Dice, cuando vislumbramos de Thor Dishonor, queríamos poner al jugador una posición en la que tuviera que tomar decisiones difíciles y decisiones que... de las que se podía arrepentir más tarde. Yugoslavia va a ser uno de estos tipos de gameplay, ¿no? De partida. Vemos aquí un poco los nuevos espíritus nacionales que recibe Yugoslavia. En este caso, pues, de las... ¿cómo decirlo? De las minorías locales que van a presentar oposición al gobierno. Bueno, en este caso vemos la oposición croata. Dice, los representantes políticos de Croacia están buscando una organización federal del reino. A no ser que sus demandas sean satisfechas, estos continuarán oponiéndose a cada movimiento que hagamos, por parte del gobierno central. Incluso podrían llegar a rebelarse. O sea, que cuidado en ese aspecto. Si no me equivoco, había como... bueno, minorías incluso más reducidas, pero al menos tres importantes, pero bueno, ya lo iremos viendo. Históricamente, Yugoslavia trató de ser neutral durante el mayor tiempo posible, a pesar de la gran presión que sufrió por parte de los aliados y de los Axis, para que se unieran a su bando. Cuando el gobierno del príncipe Pol finalmente se unió a los Axis, intentando incluso estar fuera de la guerra entonces, el gobierno fue, suavemente, sigilosamente reemplazado por un golpe de estado. Esto provocó que Hitler se decidiera a invadir el país y el país terminó colapsando en menos de dos semanas, con algunas áreas dándole la bienvenida abiertamente a los invasores viéndolos como liberadores. Creo en concreto, los croatas es gente que tradicionalmente ha sido muy conservadora y que eran bastante partidarios del gobierno alemán. En este caso, bueno, dicen que por supuesto vamos a poder cambiar esta historia. Aquí tenemos el árbol de focos, en este caso un foco oriental, aliarnos con Italia, reforzar las antiguas alianzas, hacer capital extranjero, bueno, establecer Lábano y Necroacia, si algo así como darles derechos, reclamar Istria y Zadar, reclamar Macedonia, bueno, ya se ven con Italia y tal, por lo que vemos, reconocer a la Unión Soviética, abrir la monarquía, camino yugoslavo al comunismo, y bueno, este sería el camino socialista, ya sabéis, este sería el camino de industrialización, expandir la Universidad de Zagreb, expandir la Universidad de Ljubljana, tiene un nombre en español que será más pronunciable, pero no me acuerdo ahora mismo, sería Libina o algo así, no lo recuerdo. Modernizar la Fuerza Aérea, desarrolladores locales o extranjeros, esto muy en la línea de los diarios de desarrollo que hemos visto antes, y me falta algún árbol político, siento que no hay mucho en realidad, pero bueno. Modernización del ejército, espero también que haya eventos en ese aspecto, dicen que no hay muchos eventos para cada uno de estos países, pero de verdad que lo siento un poco flojo. Modernización del ejército, nada raro lo de siempre, y modernización, bueno, un poco naval, que es bastante, bastante pobre, pese a la zona costera bastante importante de lo que sería la zona iriria que tiene Yugoslavia, pero bueno. En fin, hay muchas razones para el colapso. La poca preparación militar y el descontento entre los distintos grupos étnicos, que creen que Yugoslavia no es más que una unión de iguales, bueno, que es algo así como una gran Serbia con algunos territorios vinculados. La situación se representa en el juego por una serie de espíritus nacionales que baja la unidad nacional a un 30%, haciendo que sea muy difícil, muy duro cambiar las leyes, reduciendo la serie de fábricas y haciendo más caro reclutar a los oficiales. Me gustaría que de algún modo, en vez de encarecerlo a toda la unidad nacional, afectase simplemente al poder político que ganas. Me parece que sería como más natural. No, realmente, si no te estás imponiendo sobre tu estado, no deberías tener mucha fuerza política, pero bueno. Yo qué sé, solo quitar los focos la mayor parte del tiempo, pero bueno. Tienes bastantes opciones para tratar con estos problemas y una puede ser dar territorio y algo así como darle cierta autonomía, ¿no? En consecuencia, tus decisiones en otras áreas deben tener esto en consideración. Dice, ¿por qué deberías construir un territorio que no necesariamente va a ser tuyo el resto de la partida? O que al menos perderás, ¿no? En el futuro. O sea que, por ejemplo, si vamos a seguir siendo una especie de Serbia en general, mejor no construir en Croacia, por ejemplo. Así les vamos a darle independencia. Dice, el tiempo es la esencia de esta partida, ¿no? Bretaña y Alemania te están presionando para que te unas a su facción. Bueno, y de vez en cuando vendrán a ti con este hecho, ¿no? Diciéndote que te unas. Declarándote por una voluntad, o sea, uníndote a un bando, inmediatamente empezarás, bueno, te unirás al conflicto con el otro, ¿no? En caso de que esté en la guerra, supongo. Declarar la guerra muy temprano puede que te lleve a una guerra civil o que tu gobierno sea agresivamente cambiado. Pues como pasó históricamente, ¿no? Que se unió para un bando y fue sustituido al gobierno del monarca por un golpe de estado. Hay bonus que te ayudan a unirte a una facción, pero primero debes resolver los problemas más apremiantes del país, lo que toma un precioso tiempo. Considerando esto, puede que quieras reconstruir tu ejército, así que tendrás que tomar duras decisiones. Algunas son mutuamente excluyentes, que se han diseñado deliberadamente para que tarden poco tiempo en desarrollarse, de modo que te dé la gran ventaja de salvar tiempo, de ahorrar tiempo. Con estos grandes problemas que resolver, creemos que tenía menos sentido darle a Yugoslavia opciones para expandirse. Requerían un ejército capacitado y una población unida. Y ninguna de esas cosas las tiene Yugoslavia. De cualquier modo, puedes encontrar una solución militar a algunos de los problemas, que incluso sea preferible. Únense a los Axis o a los aliados, aún demás te dará la opción de conseguir algún territorio, de conseguir alguna recompensa. De cualquier modo, puedes unirte a la revolución y aislarte de los problemas, de los imperios que se quieren destruir entre ellos. Es decir, tomar el cambio del comunismo. De cualquier modo, tu aliado más cercano está al otro lado, ¿no? O sea, es la URSS, está bastante lejos. Quizá Albania, pero creo que no es comunista todavía. No, Albania se hace comunista más tarde. A ver, claro, cuando cae en el bloque soviético, ¿no? Bueno, en fin, con enemigos en todos los bandos, debes elegir muerte o deshonra. Deshonra para tu vaca, como en Mular, ¿no? Bueno, tenemos aquí unos generales y líderes, muy bonicos, como siempre. Nada que reprochar en ese aspecto. Y nuevos modelos en 3D. Y hay nuevos diseños aquí para los aviones y los tanques, como podéis ver por aquí. Interesante. Son bonitos de ver. 1.992 días. Me parece que ese no lo vas a escoger, amigo mío. Y bueno, aquí también algo mucho más breve, que es que se han rediseñado las áreas aéreas, las que van a combatir nuestros aviones. Son bastante más pequeñas, se está viendo, pero sí. Son bastante más pequeñas y lo cual nos va a provocar que tengamos mejor gestión. Bien, qué curioso, han llamado esto el Mar Chino, y esto es el Mar Chino Oriental, ¿no? Del Este. Mirad, los Balcanes, el Mar Adriático, ¿no? Italia. Haría varios ahora. Los Balcanes del Norte están divididos en dos. Que hay varias áreas también. Bueno, está bien. Creo que es un cambio bastante bienvenido. Mirad África, en vez de que sean unas pocas secciones. Creo que esto tiene bastante, bastante más sentido. La Amazonas sigue siendo enorme, y Brasil igual. Un montón de zonas navales han tocado también. Finlandia. Veis aquí hay varias. Escandinavia del Norte. Está bien, aquí hay una lista completa. Bastante grande. Se ha añadido la zona de Corea, por ejemplo. Se ha dividido Australia. Y también dicen aquí que para los países. Bloques del juego original. Para los de To Bear for Victory y para estos de Thor Dishonor. Se han añadido una función de que se van a nombrar automáticamente las naves. Naves espaciales. Los aviones. Con nombres típicos de ese país. Que van a tener más sentido. Por ejemplo, dice aquí para, en vez de la ala alemana de Fighter Pesado 1, en vez de eso se va a llamar Zestor Red Shader 1. Vale, no sé cómo se dice. Pero bueno, para que os hagáis una idea. Que van a tener nombres customizados, por así decirlo. O sea, nombres dinámicos de... según el país en los que los tengas. Lo cual mola bastante, bastante, bastante. Dicen que además se les ha añadido a Brasil, Irán, Turquía, Polonia, Finlandia, China y Suecia. Parece que España sigue siendo un menor. Pero qué se debe hacer. Pero vamos, que el JDC de España llegará seguro. En cualquier caso, pues salga un poco más el vídeo que esperaba entre lo de arte y tal. Pero bueno. Nada más que te. Muchas gracias por llegar aquí. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.